Y hablabas de datos, Lucía, ¿cómo impacta el uso de esos datos en esta perspectiva de la que hablás? Bueno, y en este tercer capítulo de perspectiva, la primera tendencia asociada es compensaciones, el enigma de la compensación, principios para un enfoque más humano. Y nos preguntamos, cuando generamos el informe, ¿por qué compensaciones está aquí? La realidad es que compensaciones aparece en este capítulo porque todo indica que realmente necesitamos generar una perspectiva distinta, necesitamos mirar lo diferente para poder entender qué hacer con esto, que se torne un enigma. ¿Por qué? Y allí como para dar o aportar algunos datos. Globalmente, una de dos organizaciones ha rediseñado su estrategia de compensaciones en los últimos tres años y el 64% planea rediseñarla nuevamente. Y aquellos en Recursos Humanos que hemos vivido y que seguimos de cerca este tema, claramente, es como que muchas veces las organizaciones están en esos ciclos interminables de replanteo las compensaciones, las implemento, las vuelvo a rediseñar y parece que nunca terminamos, parece que siempre hay algo que no se ajusta. Y la tendencia explora por qué, ¿no? Y explora qué es lo que está sucediendo que hace que esta sea un área donde todavía no encontramos la señal o la luz real de hacia dónde ir. Algunos de los elementos que surgen mirando organizaciones que están como realmente muy conformes con los cambios que han hecho, o las evoluciones que han tenido, tienen que ver con la forma en cómo fueron rediseñando sus compensaciones. Y la tendencia aporta ciertos elementos para empezar a repensarnos diferente. Y básicamente lo que indica es las compensaciones entendidas bajo ciertos principios realmente humanos, como pueden ser los principios de equidad, de justicia, de ética, dentro del diseño mismo, empiezan a tornarse aquellos elementos que muestran que puedo tener un diseño que me va a perdurar, y que realmente viene para quedarse un tiempo. Y esto es realmente bastante diferente a lo que solemos entender. En la mayoría de las organizaciones las compensaciones son algo que no se comparte, algo que se guarda. Ahora, cuando empezamos a mirar las tendencias y esas organizaciones que han hecho cambios en este sentido, y realmente se sienten confortables con eso, vemos que hay realmente un foco en la transparencia, un foco en realmente generar un cambio a nivel de las compensaciones que se basen en cómo están diseñadas. Y algunos datos de Uruguay, puntualmente. El 37% en Uruguay dice que su estrategia de compensación evoluciona a la par de los cambios de la organización. 37%, siendo la compensación algo tan importante, y que normalmente es aquello que, como colaborador, lo primero que miro para entender si me siento confortable también, un 37% es muy bajo. ¿Por qué? Porque las organizaciones están evolucionando, lo hablábamos recién, a pasos agigantados, con lo cual es necesario seguir acompañando esos cambios. Y el 68% planea rediseñar su estrategia en los próximos tres años, lo cual nos muestra que entonces sí todavía tenemos la oportunidad de aprovechar en esta nueva ola de rediseño algunos de estos principios. Y como decían, el informe brinda y nos da luz en algunas preguntas que podríamos llegar a hacernos para poder entender de alguna manera cómo delinear y delimitar este capítulo bien interesante de la organización.